Nos encontramos en las inmediaciones de la Panamericana Norte con Carlos Izaguirre para poder ver el gran estreno de Los Vengadores, una gran película esperada por todos. Y no trabajo en equipo. ¿Por qué no les hacemos unas preguntas al público asistente? ¿Hace cuánto tiempo estás esperando esta película? ¿Me daño? ¿Entonces Hulk es tu personaje favorito? Sí, porque es bien grande, bien fuerte, bien verde. ¿Cuáles son tus expectativas hacia esta película tan legendaria y tan esperada por todos? Bueno, quiero ver qué tanto es la ficción y espero que esté buena, pues. ¿Cuál de todos los personajes es tu favorito? Sería Iron Man y Thor también. ¿Qué expectativas tienes tú hacia esta película? Que va a estar paja. Ahora vamos a hacerle unas cuantas preguntas a las personas después de ver la película. ¿Hulk fue tu personaje favorito? Claro, ahí nos observamos que nosotros en los dibujos veíamos que Hulk no controlaba, siempre tenía que enojarse para poder transformarse, pero en esta película vimos que Hulk se transformaba cuando él quería. Siempre le está enojado. ¿Qué tal te pareció la película? Sí, me pareció chévere, divertido, porque todos hacían bromas. Amigo, ¿qué tal te pareció la película? Bueno, llenó las expectativas que nos trae ahora en el tráiler. Fue la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, creo yo. En otras palabras, ¿cumplió tus expectativas? Cumplió y mucho más todavía, aún más. Les reportó Benjamín Gómez con la cámara de Gino Reati y Anthony Mogollón.